Sí, aquí en compañía del ingeniero y estudiantes de aquí de Tecnológico Superior de Clasco realizaron una visita sobre el funcionamiento del tratamiento de aquí de las aguas. Así mismo se les mostró el funcionamiento como debe de ser y todo, y también por medio de los lodos. Entonces en esto lo echan acá todo húmedo, hay este... Sí, tenemos un filtro de 10 centímetros de arena y 10 centímetros de grama. Todo está entubado, donde ya toda el agua que escurre por los lodos, todo vuelve a entrar otra vez al procedimiento. De acuerdo, y es agua clara ya, ¿no? Porque realmente aquí lo que me interesa son todos los lodos, ¿sí? Esto yo lo practiqué, yo trabajé en la empresa de acá en Roma Casa. Sí, que no arrojen basura lo que es a las tuberías, porque toda la agua está entubada de la cabecera de este municipio. Porque llegan todos los sólidos hacia acá y luego pues ya no... Se tapan las tuberías y no llega el agua como debe de ser. Deja media hora y se asienta el agua, pero luego... Ya hay una situación de... El Loro es por eso que ahí tengo el panel. Si nosotros podemos hacer todo eso acá, si el Loro es que se está llevando allá de varias fábricas del Estado, que es un proyecto de muestra, que las llevan negra y las negras, no hay utilizados el proceso de biológico, el proceso de psicotínico. Previo a ese, sí, un sujeto. Ya les doy, mira, aquí está ahí, mira, aquí no hay otra zona. Sí, negra y sale para ahí. Ok. Eso me interesa, entonces. A conocer con el curso, que se nos pueden denigrar o no. Si lo tenemos en plazo, porque ustedes van de número uno, ¿no? Sí. Entonces es la forma en que queremos... Entonces, ¿de cuál de las clases? Entonces estamos ya cerrando el semestre. Y qué bueno que se diera por allá. Y me dicen, oye, vamos a dar una autorización. ¿Sabes que ya se me gusta, no chico? Porque me interesa que conozca, que conozca afuera. Porque no lo mismo que conozca el pequeño y ya ver la entrada. Y qué bueno que hay esas facilidades, la verdad. Y te digo, sobre el curso de la escala que tuvimos, no es curso de la puerta normal, que la planta es biológica. Es la mejor del estado. Sí, en nombre de la presidenta Rosalinda Muñoz Sánchez, como ella me indicó, para todo el estado están abiertas las puertas de la planta de tratamiento de aguas residuales, ya que es una planta biológica y aquí se les mostraría todo el procedimiento que se lleva a cabo. Gracias, igualmente y bonito día.